Y seguimos con buenas noticias porque el ministro de Cultura Ignacio Zorro visitó la ciudad con el fin de dar a conocer la importancia del primer encuentro mundial de culturas populares que se realiza por estos días en Cali con bastante éxito. Desde el día lunes Cali está vibrando con las diferentes muestras culturales del mundo que se presentan en el marco del primer encuentro mundial de culturas populares, un espacio de diversidad, folclor, música y mucho baile. Colombia es uno de los países de mayor riqueza cultural, múltiples posibilidades que aparecen en todos los entornos, en todas las comunidades, en las comunidades étnicas, en las comunidades afrocolombianas, en todas las diferentes culturas que hay en Colombia. Colombia es un país pluricultural, plurietnico y multilingüal, son 65 lenguas que tenemos. Es muy significativo porque la colombianidad es una en la diversidad y eso al reconocerla y al encontrarnos en ella es que encontramos nuestra verdadera identidad. El ministro de Cultura Ignacio Zorro visitó la ciudad para reconocer la importancia de este evento, afirmando que reconociendo la cultura se construye la identidad. Hasta el 6 de mayo propios y visitantes podrán disfrutar de las diferentes manifestaciones culturales en diferentes puntos de la ciudad.